que es la que hay mi gente de youtube este es su amigo de gamer 31 traiéndole otro vídeo más para ustedes hoy vamos a hacer un boxing del juego de cost ya en para el playstation vr este juego es de aventura parecido al juego este de nos salió para el día también es más o menos así la misma la trayectoria pueden ver es casi igual de aventura pues es más o menos así como de un gato vamos a poner a verla a jugarlo este no será de un ratoncito una aventura y este es del gato un gato y el ratón pero vamos a estar hablando del juego de cost ya en como les dije para el playstation 4 vr este juego no requiere control requiere los mandos pero tú o sea que esto se llaman ellos lo requiere para jugarlo y el de un jugador es de un jugador y no dice de qué edad no puedo jugarlo pero me imagino que hay video de 10 de 12 para arriba si tienes un hijo una niña que le gusta jugar VR este juego es de 12 años para arriba se ve interesante la parte de atrás se ve más o menos el juego pero vamos a hacer un unboxing rápido del juego oh my gosh ya usando el video y en línea ya lloran eso no trae nada solamente el juego como pueden ver últimamente todos los juegos no traen nada de manuales solamente el disco más que lo vamos a poner lo voy a poner rápido aquí en el playstation para bajarlo rápido y seguir lo que es ghost giant eso nada mi gente gracias por ver el video haré un stream ahorita de juego espero que les guste si no se han suscrito suscríbanse suscríbanse vamos a pagar el video si les gustó ya tu sabes hasta luego seguimos con el JJ en la casa a JJ vamos a volver al app espero que les haya gustado el video ya tu sabes ghost giant para el playstation VR peace there we go